La ley no lo permite y creo que además fue una medida muy acertada que no debe de enmendarse. La ley lo que establece es que una persona transfronteriza para empadronarse en Ceuta necesita el visado del consulado. Tenga en cuenta la permeabilidad fronteriza que hemos vivido hasta que se cerró la frontera. Ahora esperemos que la frontera, estoy convencido de más, se debe de abrir en otras condiciones distintas a las que se cerró desde el punto de vista del tránsito de personas. Pero con esa permeabilidad fronteriza y la posibilidad de empadronarse sin el visado, ¿cuántos habitantes tendría Ceuta pensando que en Castillejo puede haber 100.000 personas?